Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarle todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, Nueva York declara emergencia sanitaria por el brote de sarampión. Así que vamos a ver, se activan en Nueva York, señores, brote de sarampión. Ampliaremos. Senador de Paraguay agrede a expresidente de ese país en el Senado. Veremos. Nuevo apagón golpea el tercero a Venezuela. Miren esto, señores, cómo está Caracas. En el ámbito nacional, pareja de turistas reportado desaparecida en Samaná. Habrían tenido un fatal accidente. Es productora de programa Canquimanía. Dice, denunciantes, no mienten. Un cuarto joven. Denuncia al payaso Canqui por presunto abuso sexual. Odio. En el ámbito local regional para hoy, las noticias a continuación también serán las siguientes. directora del Conani. Lamenta la acusación de abuso infantil contra el payaso Canqui. Odio. Se pronuncia la directora del Conani. Realizan la segunda gala de arte en el Liceo Sur, aquí en San Francisco de Macorís. Bellos los trabajos expuestos por los estudiantes. Ingresan en el hospital la mujer que duró más de nueve días raptada, aquí en San Francisco de Macorís. Abogados dicen, buscan absolución y la rebaja de la sentencia para Marlin y Marlo Martínez. La madre de Emily Peguero dice, espera justicia en este proceso de apelación. Asegúranos supera el dolor. Exige carnetizar a los estudiantes de la UAS, recinto San Francisco de Macorís. ¿Qué opina usted sobre la llamada flor de la abundancia? Ahora, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional, Nueva York declara emergencia sanitaria por brote de sarampión. Según las autoridades, este año ya se han presentado 465 casos, siendo la mayoría de los infectados menores de edad. El alcalde de la ciudad ordenó vacunación obligatoria en los barrios de Brooklyn, donde se encuentran los más afectados por la enfermedad. El brote es fruto del rechazo de algunos familiares, algunas familias que se niegan a la vacunación. Ustedes han escuchado. Porque muchas familias se han negado a ir a vacunarse para impedir el brote de esto. Esto ha permitido que se expanda aún más el sarampión en Nueva York. Así que de por Dios, caramba, ahí vemos imágenes en el momento en que algunos médicos realizan el trabajo del lugar en busca de contrarrestar, de combatir ese gran brote, de repito, de sarampión en la ciudad de Nueva York. Específicamente, hay que decir que se ordenó una vacunación en Brooklyn, en Brooklyn. Y hasta el momento ha sido esto rechazado por muchas familias que se niegan, quizás por temor de que le vacunen, pero hay que evitar esto para que no se propague más. Miren, en otro orden, señores, vamos a ver esto, donde el senador de Paraguay agrede al expresidente de ese país en el Senado. Un senador paraguayo de Cruzada Nacional agredió ayer a varias personas, entre ellas el expresidente Fernando Lugo, que fue en el 2008-2012, ahora congresista del Frente Guasú, después de que uno de los asistentes iniciara una sesión en el Senado de Paraguay, con un agradecimiento a Dios. La mención de Dios provocó la ira del senador. Vamos a ver, escuchemos un poco del audio ambiental de lo acontecido. ¡Adelante! ¡Venador! 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 ¡Facarista! ¡Corrupto! ¡Venador! 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 ¡Abre con dignidad! ¡Venador, porque tengo dignidad! ¡ elevator! ¡Venador! que se lo retira acá es la fuente del lugo estos son tus asistentes que protegen a tus amigos vos sos un tarado vos sos un tarado no, es macho es comandante estos son los que te protegen estos son los que te protegen pero acalorada la discusión ustedes veían como estaba ahí el senador lleno de ira como le vociferaba al expresidente Lugo corrupto mirelo ahí cuando le lanzó una botella de agua agua verdad en su cuerpo luego se la lanzó increíble eso fue en el senado de ese país ahí está y repito fue en Paraguay esto ha estado circulando información a nivel internacional señores oh Dios un nuevo apagón golpea a Venezuela ya es la vez número 3 que ocurre esto gran parte de Venezuela quedó otra vez a la oscura anoche afectada por el mayor apagón ocurrido en el país miren esto el apagón afectó a Caracas y al menos 20 de los 23 estados de ese país de acuerdo con reporte de usuario de las redes sociales ahí está señores a la oscura prácticamente Venezuela imagínense ustedes lo que ocurre en ese país cuando se encuentra no se ve nada nada ahí está ahí mi madre parece como si fuera una película de misterio esas películas de terror cuando hay ciudades que son abandonadas dejadas abandonadas así se ve Caracas a raíz de ese gran apagón que sacudió una vez más uno de los más afectados verdad Caracas como capital de ese país wow increíble señores increíble la situación de Venezuela recordarles a todos y a todas que lubricante total es el que usted debe de usar lubricante y combustible total dele total dele total distribuye grupo cometa lubricantes y combustible total que bien miren recordarles que el come llaves en San Francisco de Macorís es Eli llaves ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos Eli es el experto en la colocación del GPS el experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro del vehículo la elaboración de sus llaves inteligentes para todo tipo la tenemos nosotros bien tenemos ahora la de BMW y la de Mercedes Ben el experto en San Francisco de Macorís en la colocación del GPS llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla porque con la tecnología de punta el come llaves en San Francisco de Macorís es Eli llaves que bien óptica máxima visión la óptica número uno con las mejores monturas lentes de sol solo nosotros aquí en San Francisco de Macorís visítenos en la calle Castillo esquina de la Cruz frente al porvenir cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos óptica máxima visión lentes de marcas y de prestigio al mejor precio óptica máxima visión el consorcio de bancas número uno es Bancachago donde usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos al instante la tripleta millonaria y el super palé no calentamos su dinero recuerde que al momento de usted sacarse pase inmediatamente a buscar el dinero pase por la Juan Bautista Blanco número 9 en el sector Hermanas Mirabal ahí está nuestra oficina central pero recuerde que tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia miren señores recuerden ustedes la información que vimos a conocer días atrás la desaparición de una pareja de turistas en Samaná bueno pues la policía informa sobre el hallazgo de dos cadáveres un hombre y una mujer y que podría tratarse de la pareja norteamericana desaparecida desde el primero del presente mes en Samaná según el portavoz de la policía el coronel Fran Durán Mejía el último rastro de Orlando Morri y Portia Reverende quedó registrado a la una y cuarenta y una de la madrugada del pasado veintisiete de marzo cuando cruzaron el peaje de Marbella próximo a la autopista Las Américas escuchemos el vocero de la policía adelante de la zona le informaron a nuestros investigadores que a la altura del kilómetro diecinueve ellos en el día de hoy habían avistado un vehículo en el fondo del mar el cerco de búsqueda se cerró desde ese punto hacia el punto de destino de que se tenía conocimiento que era el aeropuerto de las Américas se fue al aeropuerto de las Américas y en los videos no se pudieron hacer levantamientos de que los mismos entraron al aeropuerto fueron a la cacada vinieron conformemente vivo y salvo y fueron con los guías que trabajan conmigo el cadáver tiene un tatuaje en mano derecha que dice Milano y es lo único que podemos identificar tiene varios tatuajes más pero tenemos que esperar a ver cuál es la relación con las fotos que tenemos de ellos en la última visita que hicieron a Samaná los registros que nosotros tenemos hasta el momento dan cuenta de que él ha tenido varios arrestos por manejar Ebring oh dios ahí está caramba lamentable verdad vamos a esperar porque todavía se está a la espera de la necropsia para determinar si en realidad los cadáveres encontrados pertenecen a esa pareja de norteamericanos vacacionistas en Samaná y que lamentablemente pueden ser ellos que perdieron sus vidas en ese fatal accidente automovilístico miren señores el caso de Can que ha acaparado la atención a nivel nacional en esta ocasión la exproductora del programa Canquimanía dice que los denunciantes los jóvenes que han denunciado esto no mienten escuchemos a Marta Rodríguez exproductora del programa Canquimanía adelante con la frase mis niños no mienten yo lo que busco es que la gente sepa de alguien dentro del programa que lo que se está haciendo no es un boicot ni un complot es algo que pasó realmente entonces ah que por qué ahora hay muchas razones y todo eso tiene una respuesta que por qué si alguien tiene tantos años en el programa nunca vio nada eso también tiene una respuesta lo que pasa que la gente no sabe y especula yo te puedo decir que no hay un técnico del canal que pueda decir que en el programa en el tiempo del programa ya la transmisión vio algo nunca yo te puedo decir que hay público en vivo que se daba cita todos los domingos por años no tiene nada que decir así mismo hay niños del elenco que tampoco sabían y tampoco se dieron cuenta y estaban ahí adentro porque estas cosas no pasaban en el programa en el manejo de un programa en vivo como Canquimanía que era un programa que tenía público y un programa con un movimiento y un estrés que todo el mundo conoce era imposible que pasara algo lo primero que hago es confirmarlo y lo confirmo de alguien que es la persona que más ama a Kelvin y es su esposa ella me hace saber que sí me confirma todo que todo esto sí pasó y cuando esto sucede entonces yo inmediatamente el mismo día renuncio al programa miren señores ahí está siguen verdad los testimonios siguen las denuncias y a raíz de esto hay otra cuarta denuncia contra el payaso Canqui ayer otro joven se presentó ante la fiscalía de Santiago así que otra denuncia contra el payaso Canqui por presunto abuso sexual contra menores de por Dios escuchemos a Francisco Núñez el fiscal de Santiago ahí vemos imágenes en el momento verdad en que es cuestionado por los miembros de la prensa y vamos a ver adelante la víctima del abuso era menor con Vladimir de Jesús ya son cuatro los jóvenes que han denunciado ante el ministerio público que el artista habría abusado sexualmente de ellos cuando eran menores de edad y que pertenecían al equipo del programa Canqui Manía el ministerio público bajo cargos de abuso sexual contra menores se trata en este caso de Vladimir de Jesús quien según el fiscal de Santiago José Francisco Núñez ya tiene la mayoría de edad pero cuando fue víctima del abuso bueno ahí está Vladimir se trata de Vladimir de Jesús según la colega periodista Arisburgo Vladimir de Jesús se trata la víctima también el denunciante en esta ocasión dice que era menor de edad y él ahora se ha empoderado creo que veíamos ayer también en las redes sociales las declaraciones de este muchacho al momento de narrar como ocurría todo y decía él que hubo un momento que él padecía de cáncer al parecer libró esa enfermedad y que aún él practicándose y realizándose las quinoterapias Kanki le insinuaba cosas a él le insinuaba cosas de que quería tener relaciones con él y que cuando él le presentaba su rechazo Kanki entonces lo tomaba y le decía que todo se trataba de una broma en las próximas horas se estará entonces el ministerio público estará solicitando las informaciones que tenemos es cinco meses de medida de coerción contra Kanki acusado repito de abuso sexual contra menores al whatsapp señor director el 4815 nos dice hola Blady cómo estás me encanta tu programa bendiciones qué bueno continuamos con el 2509 buenas tardes Juan Tavera que vaya a la escuela San Francisco de los Espínola que ahí si hay muchas delincuentes dice o en el Espínola oh Dios 3837 nos envía por aquí esta invitación nuestra colega periodista Janet así que vamos a ver nos dice por aquí invitación periodismo grande para grande celebrando la trayectoria de uno de nuestros grandes Don Uchi Lora desea mi aniversario invitación celebrar con amor ejemplar y grandeza de los demás también es grande nos complace invitar el evento periodista grande para grandes con Uchi Lora conferencia el verdadero periodismo un compromiso ético y moral salón comunal de Tenares será el sábado 27 a las 9 de la mañana presentación artística trío los tuques y grupo folclórico de la UAS ahí está qué bien estaremos por allá gracias Janet González colega destacada periodista de la provincia hermanas Mirabal Ariel López nos envía por aquí un documento del ministerio de interior y policía el ministerio interior y policía a través de la dirección de control de bebidas alcohólicas informó que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas viernes santo con motivo del feriado de la semana santa además anular que durante este azueto los centros de expendio de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados desde las 12 del viernes santo hasta las 12 del sábado santo ahí está gracias Ariel López por enviarnos ese comunicado que se extiende mucho más José Luis desde el sector Nueva Luz nos envía por aquí una linda postal con un lindo mensaje gracias José Luis a Huilda desde Honduras en la piña de Calla la entrada de Chucho o de Cucho Rojas están cargando arena del río y lo están secando por favor que las autoridades competentes que tomen carta en el asunto que todos somos afectados porque el río calla ahí está al corte al regreso más más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo a raíz de los escándalos de abuso infantil de abuso sexual contra adolescentes el más reciente un escándalo a nivel nacional las acusaciones contra Canqui payaso muy destacado en el país a nivel nacional nosotros quisimos conversar en el día de hoy con la encargada del Consejo Nacional para la Niñez en la provincia de Duarte la licenciada Josefina Taveras ¿cuál es la opinión de Josefina sobre estos escándalos de abuso sexual infantil y otros? Escuchemos sus declaraciones adelante bueno en verdad que eso nos dice que cada vez más los padres deben ser más cuidadosos en quien deposita la confianza para sus hijos eso no quiere decir que entren en pánico que entren en favor y de que le impidan a los niños por ejemplo participar de actividades artísticas deportistas o recreativas pero en verdad que deben tener la vigilancia y el cuidado y a nivel de ya me decía de la generalización de la persona del miedo ya con los demás payasos o personas que se dedican especialmente varones a entretener o hacer actividades lúdicas lo que hay que tomar las medidas de lugar porque yo no puedo si tengo un niño dejarlo que se vaya por allá y confiar así porque ya tenemos el caso no solamente en el ámbito artístico en el ámbito deportivo en el magisterio en el ámbito religioso entonces lo que los padres no pueden ser tan confiados y estar en constante comunicación con los hijos y preguntarle cuando van a una actividad que haya más comunicación con ellos lamentable verdad en el caso de él siendo un payaso si muy lamentable porque este es un líder un líder para los niños y eso realmente cuando a ti se te cae del altar un santo si para los niños va a ser algo realmente que muy frustrante ojalá ojalá porque eso está en proceso de investigación que eso no sea así pero de ser así también que le caiga todo el peso de la ley verdad contra estas personas que se dedican a estos tipos de actividades de acuerdo con lo expuesto por la licenciada Josefina Taveras lamentar verdad la situación una vez más una persona que era muy querida por los niños sigue siendo para muchos quizás pero sobre todo le secundamos a Josefina en la parte que decía que debemos de mantener la observación con nuestros hijos la observación donde quiera que estén nuestros niños con quien se juntan hacia donde van a los niños hay que darle la libertad porque tienen derecho a recreación uno de los derechos de los niños es la recreación pero esa recreación también debe ir acompañada de una supervisión por parte nuestra el niño donde está tengo rato que no lo veo salió al patio a jugar con quien está llamarlo mi hijo yo mismo verdad en el lugar que vivo le doy libertad a mis niños para que jueguen pero siempre me permanezco observándolo mirándolo no es sobreproteger es observar con quien se juntan y donde están en que momento porque hay muchas mentes perversas señores muchas mentes perversas de adultos y de muchos niños también que son más grandes más adultos entonces de por Dios vamos a tratar de nosotros poner nuestro granito de arena también para evitar cosas y luego lamentarnos miren un acto muy positivo fue el celebrado en el día de hoy el que se está llevando a cabo en el liceo sur aquí en san francisco de macorís donde los estudiantes de ese centro exponen ya a través de su segunda gala sus artes ahí vemos algunas de las manualidades de los trabajos que se exponen fueron realizados por los estudiantes del liceo sur liceo que lleva la modalidad de educación artística aquí en san francisco de macorís vemos la modalidad de teatro la cual encabeza y es dirigida por uno de nuestros hermanos del alma compañero de teatro también leonardo herrer el daco y ahí vemos parte de la presentación de las exposiciones artísticas pintura entre otras vamos a escuchar entonces que nos dice justamente el profesor de arte maestro de teatro en ese liceo sur de los rieles nuestro hermano leonardo herrera mejor conocido como el daco adelante bien hoy estamos desarrollando nuestra gala de centro que es un trabajo previo que se hace a que los estudiantes de la modalidad de arte participen luego en un evento nacional y hoy se están presentando todos los logros que en las distintas menciones del arte que se imparten en este centro pues los muchachos han logrado hay presentaciones teatrales hay presentaciones artísticas un concierto musical también exposiciones de artesanía exposición de pintura exposición fotográfica aquí se imparten cuatro menciones como hemos dicho música teatro artes visuales y artes aplicadas y hoy es la fiesta de este centro y la fiesta de todos los alumnos y alumnas verdad que están aquí en este proceso de cultivar verdad su su vena artística podríamos decir o su talento artístico y estamos aquí como decíamos celebrando en esta fiesta del arte en esta fiesta del país porque todos los temas que se están trabajando tanto en el área de la música como en las artes aplicadas como en la visual estamos destacando lo que son aspectos de la cultura dominicana como una manera de elevar nuestra cultura reconocerla y lógicamente con ella con este trabajo alzar el orgullo de ser dominicanos excelente verdad ahí escuchamos a nuestro hermano artista teatrista dramaturgo en San Francisco de Macorís Leonardo Herrera el Daco importante verdad y como decía Daco esos estudiantes pueden ver el fruto cultivar en el día de hoy sus inspiraciones artísticas ese liceo sur señores debe de seguir creciendo en el área artística lleva la modalidad pero todavía hay mucha deficiencia principalmente con los instrumentos que ellos necesitan para expresar esas cualidades para expresar sus imaginaciones es un liceo en modalidad de arte de música pero no cuentan con los instrumentos incluso así que el ministerio de educación debe de inyectarle a ese centro liceo sur esa modalidad de arte más recursos para que se siga expandiendo mucho más y en realidad ese liceo se pueda convertir en un paradigma aquí en San Francisco de Macorís al igual que este liceo por aquí un politécnico que hay en Villa Tapia que es un ejemplo a nivel internacional incluso señores donde los estudiantes han ido a representar la provincia hermana Mirabal y el país a los Estados Unidos ojalá y que eso se pueda convertir aquí en San Francisco también a nombre de Juicy Home Decor que es la tienda exclusiva de San Francisco de Macorís venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar tenemos las tazas para compartir un té un café u otras bebidas ropas y accesorios de marcas originales para damas nuestros artículos son todos importados y exclusivos Juicy Home Decor visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza en la avenida Antonio Guzmán Fernández salida a Santo Domingo en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde Juicy Home Decor en Garden Plaza la tienda más exclusiva de San Francisco de Macorís donde tu estilo se define con la elegancia Juicy Home Decor que bien días atrás nosotros presentamos una mujer que permaneció raptada o desaparecida aquí en San Francisco de Macorís por alrededor de 9 días ahí está se trata de Esmeralda Roque Merejo la cual apareció 9 días después y según narró ella fue dejada abandonada próximo a la Basílica de Higüey pues esta mujer tuvo que ser ingresada al Hospital San Vicente de Paul y está siendo tratada en el área de psicología pues al parecer producto de alguna de las cosas que se supone verdad para sacarla para que la mujer perdiera su conocimiento todavía le están afectando así lo dio a conocer en el día de hoy Elizabeth de la Cruz quien es psicóloga clínica y pariente de esta mujer escuchemos ella apareció gracias a Dios apareció viva pero con un trauma demasiado difícil está ingresada aquí por psiquiatría en el Hospital San Vicente de Paul por presentar un estrés postraumático agudo está en una condición muy difícil estamos comprándole muchos medicamentos porque en vista de que no no tenemos los medicamentos aquí en el centro pero se lo estamos comprando está muy agradecido de todos ustedes por el apoyo y la ayuda que nos han dado por los medios de comunicación presentando la noticia pero le damos gracias a Dios que ella está viva aunque está en unas condiciones muy reservadas la tenemos aquí pero no puede recibir muchas visitas por el estrés que le pueden producir ¿qué le ha provocado este estrés mental a ella? ella estaba divariando tiene mucha ansiedad está en un estado ¿qué pudo ser que le provocó esto? tenerla encerrada porque todos esos días ella solo dice que la tenían drogada y encerrada en una habitación bueno quizás algunos medicamentos que le pusieron bueno medicamentos no alguna sustancia alguna sustancia pero la sustancia parece que le pusieron no dejar rastro porque fue inhalada porque le hicimos toda la prueba y antidopi y todo eso y salió todo negativo ¿las autoridades que han dicho sobre eso? las autoridades no han dicho nada sobre este caso solamente que están investigando pero no dicen nada ella apareció frente a la basílica de Higüey pero no han ido a la astral cámara no han hecho nada ni no han informado nada bueno que nos den una respuesta pero lo importante es que ella está viva lamentable de esto es que las autoridades hasta el momento no han dicho nada las investigaciones parece que están ahí detenidas un caso complejo esta mujer ha hablado poco solo ha dicho que fue raptada alguien verdad la raptó y la mantuvo encerrada por alrededor de nueve días en una habitación y luego fue dejada abandonada entonces en Higüey así que vamos a ver y esperamos que en lo adelante las autoridades competentes puedan verdad dar y decirnos justificar que pasó con esa mujer mediante una aclaración la persona que me está llamando que se comunique al 725 0707 puede llamarme por esa vía para recibir su llamada por ahí por favor señor director habilite nuestro teléfono porque creo que hay una persona que nos está llamando 725 0707 para que se comunique con nosotros a través de nuestro teléfono vamos a ver por aquí Arelis Araceli desde Guisa nos envía una vamos a ver por aquí de qué se trata dice gran quermés solidaria apoyemos a mamita domingo 14 lugar play de Guisa desde las 10 hasta las 5 de la tarde y qué pasa con mamita de por Dios buenos días lo admiro usted puede hacerle favor de anunciar esta quermé profundo para mamita pase bueno Araceli debo de expresarte que desconozco en estos momentos qué le pasa a nuestra querida mamita qué le pasó a mamita si alguien de Guisa puede por favor informarme porque mamita es una persona muy querida en nuestra comunidad una persona que nosotros nosotros en lo personal le tenemos un gran aprecio y desconocemos lo que le ocurrió a mamita por favor pues claro que sí a veces que sea pasamos la información pero qué le ha pasado a mamita desconocemos para ver qué podemos hacer nosotros pero la que el mes repito será el domingo 14 en el play de Guisa me gustaría saber que alguien me informe qué le pasa a mamita y para qué buscamos recursos para mamita porque nos gustaría conocer la información para ver qué podemos hacer caramba bueno continuamos entonces con más noticias bueno vamos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo miren señores hoy continúa el proceso del juicio de apelación en el caso de Marlin y Marlon Martínez buscan apelar a la sentencia de ambos en la corte de apelación de aquí de San Francisco de Macorís ese es el ambiente nos informan que ya hace apenas unos minutos que lo han subido a ellos tanto a Marlin como a Marlon vamos a esperar entonces la decisión de los jueces en torno a este proceso de juicio de apelación qué nos dicen los abogados qué nos dice tanto Ingris Hidalgo quien es la abogada de Marlin Martínez y qué nos dice también el abogado de Marlon en el día de hoy vamos a escuchar entonces las declaraciones tanto de la abogada Ingris Hidalgo como del abogado Ricardo Reina adelante como le he manifestado anteriormente nosotros hicimos un recurso parcial de la sentencia hemos manifestado que el recurso parcial es que con una parte de la sentencia estamos de acuerdo que es con la no retención de complicidad en asesinato de la señora Marlin Martínez por parte del tribunal de primera instancia con la parte que no estamos de acuerdo es con la que el tribunal le retuvo con relación a sustración de menor y a ocultamiento de cadáver en esa parte nosotros recurrimos estamos pidiéndole a la corte que tome su propia decisión y que le emita sentencia de asolución a la señora Marlin Martínez si entiende la corte que bajo los retenidos por el tribunal por los hechos retenidos por el tribunal no puede tomar su propia decisión entonces que proceda a anular la sentencia en cuanto a los puntos impugnados por nosotros nosotros no estamos pidiendo rebaja nosotros estamos pidiendo asolución con relación a Marlin bajo la teoría de que nosotros entendemos que no existe sustracción de menor y que el 359 aunque ya tuvo cierto acto de participación a dársele un principio de oportunidad por parte del ministerio público al señor Bolívar Arbuneña con relación a ella que podría ser una cómplice de él no existirían los méritos de una condena nada cinco años lo que yo busco ustedes lo saben es demostrar que como lo demostré en primer grado creo que hubo un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario simplemente simplemente eso cinco años cinco años efectivamente ahí está en el caso de la abogada Ingrid Algo dice que lo que busca verdad es la absolución la sentencia contra Marlin y ya escuchamos a Ricardo Reina dice que busca entonces en esta apelación la reducción de cinco años de cárcel para Marlon Martínez hoy conversamos también con la señora Adalgisa Polanco madre de Emily Peguero vamos a ver lo que nos dice Adalgisa una vez más sobre este proceso de juicio de apelación y a ustedes escuchar los abogados de ambas partes de los dos sentenciados tanto de Marlin como Marlon y vamos a escuchar entonces las declaraciones de la madre de Emily Peguero la señora Adalgisa Polanco Adelante ellos siempre para justicia para todo se creen y en la búsqueda de la rebaja de la pena a Marlin eso solo va a cuestión de los justos ellos que se acojan a las leyes que tengan que acudirse que se haga la justicia que se haga la justicia la sentencia se dio contra ellos finalmente están condenados hay una apelación pero a pesar de todo como se siente usted igual que el primer día para mí no hay un día diferente eso es un día y será ser mucho mientras tenga en mi cuerpo la vida mi vida ha sido lo mismo y va a ser lo mismo están las declaraciones de una madre llena de dolor y que desde el primer día que nos convertimos en el primer periodista que entrevistamos esta señora la recordamos como ahora y cuando ella nos decía de su desaparición de su hija desde ese momento cuando la entrevistamos recuerdo como ahora en el el cuartel policial no ha dejado de sufrir ni de llorar esta señora qué pena señores miren exige la carnetización de los estudiantes en la UAS recinto San Francisco a pesar de que pagan el dinero todos los semestres 200 pesos para que le entreguen el carnet no están carnetizados los estudiantes de la UAS recinto San Francisco escuchemos a Joel Martínez el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicano en la UAS recinto San Francisco al momento de hacer la exigencia adelante bueno nosotros tenemos más de cuatro años que no se carnetizan en San Francisco de Macorís en la Universidad de Autónoma de Santo Domingo en sentido general y por eso todavía han visto que se han realizado una serie de actividades una campaña exigiendo el proceso de carnetización en nuestra universidad y nosotros hemos visto que las autoridades de la UAS han iniciado un proceso de carnetización en la sede central sin pensar en los centros regionales del país sin ningún tipo de calendario para que se vea que hay un interés de carnetizar a todos los estudiantes de la UAS y al parecer lo que hay un interés solamente en mantener ese proceso de carnetización en la sede que es lo que nosotros hemos dicho que todos somos estudiantes de la UAS y que lo de la sede nosotros tenemos las mismas condiciones la igualdad de condiciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ahora que iniciara por la sede está bien pero la sede se puede continuar en verano lo que nosotros estamos exigiendo es que como San Francisco como este centro nosotros también hemos pagado de carnet igualito que la sede bueno porque se anuncia por lo menos una semana ¿Se cobra el carnet esta semana? Bueno en todos los semestres todos los semestres que se inscribe un estudiante de 200 pesos nosotros tenemos aproximadamente más de 95% de los estudiantes que no tienen el carnet y que lo han pagado algunos de ellos lo han pagado hasta dos y tres veces entonces ¿qué es lo que nosotros hemos estado planteando? que se entregue el carnet no solamente porque lo identifica sino que es un servicio que nosotros lo hemos estado pagando y no vemos por qué las autoridades no inician ese proceso de carnet cuando se inició en la sede y que nosotros esperamos que llegue a San Francisco ahora el director ha planteado que nosotros no podemos desesperarnos pero ¿cómo no nos vamos a desesperar? si tenemos cuatro años que no nos lo carnetizan si se inicia un proceso de carnetización en la sede central y no se piensa llevar a los centros regionales pues una estafa es una estafa si le cobran todos los semestres los estudiantes 200 pesos por derecho a carnet a mí me lo cobran muchísimo en el tiempo que estudié en la UAS y creo que una sola vez me dieron el carnet con ese luego increíble es una estafa entonces es una estafa porque están cobrando el dinero aquí principalmente en San Francisco y los estudiantes ninguno tienen el carnet miren ¿qué opina usted sobre la llamada flor de la abundancia? esto ha estado increíble señores la flor de la abundancia es como una especie de San una metodología increíble mírenlo ahí la flor de la abundancia muchos dicen que esto es una estafa de que se paga un dinero y luego no se cobra ¿qué dicen entonces los ciudadanos sobre la llamada flor de la abundancia? adelante yo no creo ¿por qué? ¿por qué no creo en el jugador? ¿yo no creo en el jugador? yo mismo no creo en el jugador de verdad que no no creo en el jugador ¿por qué? porque es un juego como que no como que sin sentido como va entre pues la gente como para engañarlo entiendo mucho de eso ¿no? pero creo que eso no es conveniente ahí no se encuentra capacitado para eso bueno ¿y dónde se puede decir? no lo conoce no lo conoce ¿eso es otro robo? ¿eso es otro robo? ¿yo por eso yo no creo en nada? ¿ya? no es un estafa eso es un estafa bueno yo no creo en nada ¿por qué? eso es para gente estúpida porque esto me engaña a la clara para mí eso es yo nunca fui creyente yo nunca fui creyente de nada yo mismo no me evoluciono ni eso creo o no creo no creo en eso tal temprano va a eso creyente la prueba eso es un no sé cómo que la gente se meta en su juego tan fácil usted cree o no cree bueno él dijo me está metido y cobró sí pero le tocó salía a buscar los clientes para cobrarle él era de 12 y cobró 6 pero sí está ahí cobró otra porque ella quedó se metió en la otra ya no está ahí cobró el que la puse m500 le van a dar ¿cuánto? 12.000 ¿por qué? ¿qué vuelta hay ahí? y recuerda que hubo una también que de la paz también la otra eso es un robo total bueno señores ahí está increíble nosotros también ¿verdad? te conocemos de este tipo de juegos esto ha estado circulando por las redes se junta un grupo de personas se da una cantidad mínima y muy significante a la que van a recibir luego así que usted no se deje engañar con esta especie de trampa de juego que muchas veces eso es falso señores gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo y y y y y